Música El cual pues, por lo tanto, en la colonia central del sector Rivera Hernández fueron requeridos tres mayores de edad, dentro de ellos un menor de edad. Primero corresponde al nombre de Rolando Salazar, de 22 años, originario de Olancho. El segundo, Gerson Quintanilla, 26 años, residente en el sector, en la colonia Rivera Cerrito Lindo. Música También residente en la colonia Cerrito Lindo. Y un menor de 17 años, estos sujetos fueron encontrados en posesión de dos armas de fuego, una pistola, calibre 9 milímetros y un revólver. Así también, dentro de sus perteneces, también se encontró documentación, en lo cual les pueden presentar como agentes de seguridad, de guardias de seguridad, algunos parques industriales, en lo cual también, dentro de sus perteneces, también se encontró dos bolsas de nylon conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína, para un total de una onza aproximado en su peso total. Estos miembros también ya están siendo presentados ante las autoridades competentes, ministerio público. Asimismo, también se va a estar pendiente a la espera de solicitar una detención también preventiva por otros actos ilícitos que se les ha vinculado. Cabe mencionar que en el sector también de la colonia Lomas del Carmen, fueron detenidos también dos sujetos, supuestos miembros del grupo delincuencial organizado, los aguacates, denominados los aguacates, esto se dio en el sector Lomas del Carmen, mediante, atendiendo a una orden de aprehensión, a donde se le dio detenido como detención a un sujeto, el cual se le está vinculando a un homicidio, y el delito de asociación ilícita. El homicidio va en perjuicio de Freddy Darío Bermúdez Rosales, en el cual el mismo sector fue detenido en un menor de edad, de 15 años de edad, quien también portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas captura a extorsionadores quienes...